Mi nombre es David Esteban Villota, soy docente de la institución educativa agropecuaria Mariscal Sucre de aquí del municipio de Funes. Bueno, esta tecnología es muy importante porque gracias a ella hacemos que nuestros estudiantes se proyecten y enfoquen hacia unas nuevas tecnologías limpias que se pueden empezar a aprovechar aquí en nuestro municipio ya que carecemos en la gran mayoría de energía eléctrica constante. También quiero dar gracias a todos los encargados de dar vida a este proyecto, como son los encargados de la gobernación de Nariño, los del proyecto de VIUS. Los estudiantes están muy agradecidos. Soy estudiante de la institución educativa agropecuaria Mariscal Sucre. Este proyecto es un proyecto muy importante para nuestra institución que haya llegado hasta aquí. Es algo que en nuestro corregimiento era necesario porque hay escasez de energía constantemente. Estamos muy agradecidos con la gobernación de Nariño, con el equipo de VIUS.